Bajo la atenta mirada de la prensa mundial, la arqueóloga griega Liana Subalchis excava en el remoto oasis egipcio de Sigua. Está buscando el santo grial de la arqueología popular griega, la última morada del conquistador más espectacular que haya existido nunca, Alejandro Magno. En busca de Alejandro Magno. Desde mi infancia, los mitos y las historias sobre Alejandro Magno han captado mi interés. Hoy en día soy arqueólogo de la Newcastle University y Alejandro me sigue fascinando. ¿Por qué? Es cierto que fue un guerrero excelente que vivió 300 años antes de Cristo, pero fue mucho más que eso. Estaba convencido de que su origen era divino, y en efecto, sus súbditos lo adoraron como a un dios. En la actualidad, igual que su misteriosa muerte, el paradero de sus restos sigue siendo un enigma. ¿Dónde aquí? Alejandro está enterrado aquí. Investigaré los sensacionales descubrimientos de Liana Subalchis en el oasis de Sigua, que hacen que Alejandro sea hoy centro de atención mundial, tanto como lo fue en vida. Encontramos dos inscripciones en griego, y las informaciones revelan la verdad. Pero no sólo interesa su paradero físico. Destacados académicos están explorando aún más la mente y el alma de Alejandro, para intentar comprender la naturaleza de su divinidad. Quienes heredaron su imperio creían que también ellos eran divinos. Y algunos de estos reyes autoproclamados dioses hicieron lo imposible, y llegaron a cualquier altura para celebrar su sobrenatural poder. Estoy en una montaña de Turquía, en el reino de uno de estos reyes divinos, Antíoco. Antíoco fue enterrado debajo de este túmulo gigantesco para estar cerca de los demás dioses. Y aquí están todos ellos, sentados en inmensos tronos, con sus cabezas esparcidas por la ladera de la montaña. Cabría pensar que el legado de Alejandro no va más allá. Pero durante este documental voy a explorar la idea de que, aunque parezca increíble, la figura de Alejandro Magno influye incluso en nuestra forma de pensar en la actualidad. Estoy segura de que Alejandro está enterrado en Sigua. ¿Y qué podemos decir de la gran estrella de la arqueología Liana Subalchis? Desde 1989 está excavando en el área del Maraki, en Sigua. Y los últimos cuatro años ha estado convencida de que ha encontrado la tumba de Alejandro Magno. La primera pista de que podría estar enterrado aquí le llegó al escuchar a los habitantes de la zona. La gente es muy supersticiosa y ven presagios en todas partes. Observan el cielo y por el vuelo de los pájaros descifran si va a pasar algo bueno o algo malo. Me dijeron que en esta área, según sus leyendas, estaba enterrado un rey famoso con su espada y con sus armas. Estoy segura de que vamos a encontrar el cuerpo. Es cuestión de paciencia. Encontrar la sepultura de Alejandro sería muy importante para los pueblos grieco y egipcio. Pero, ¿cuál sería el premio? Bueno, a juzgar por los hallazgos en la tumba de su padre, existe la posibilidad de topar con un tesoro como el de Tutankamón. La belleza de estos antiguos tesoros nos recuerda en lo sofisticada que fue la época de Alejandro, antes de que su civilización desapareciera. Es probable que el tesoro y la tumba de Alejandro, si se encuentran, se parezcan a los descubiertos recientemente bajo un túmulo, cerca de su lugar de nacimiento, al norte de Grecia. Y estoy entusiasmado porque el director de la excavación me ha permitido ser el primer visitante que vea su interior. La tumba era el hogar para el alma del fallecido, y bajo este gran montón de tierra, se encuentra la hermosa y bien conservada fachada de un mausoleo. Estamos dentro de la tumba, y como podemos ver, está vacía y no hay nada en el suelo. Esto es, por supuesto, lo que podría pasar si se descubriera la tumba de Alejandro, que el tesoro hubiera desaparecido. Y si vamos subiendo, podemos ver unas marcas que parecen haberse producido, al levantar objetos pesados que hubieran arañado las paredes. Sí, aquí podemos verlo, un agujero en el techo por donde entraron los ladrones. Pero lo más probable es que la última morada de Alejandro esté en Egipto. Y como hemos visto, la atención del mundo se centra ahora en el oasis de Sigua, lleno de cámaras funerarias como esta colina. Se trata de una de las muchas tumbas tolomaicas del área de Sigua. Para los buscadores de la tumba de Alejandro, su hallazgo significaría mucho más que el mero sueño de encontrar un tesoro. Sería la certeza de poder desvelar la verdadera historia. Sabemos que el cuerpo de Alejandro fue embalsamado y enterrado en algún lugar de Egipto. Y los cadáveres momificados de esta época perduran. Y los expertos actuales pueden extraer mucha información de cuerpos como este. Liana Subalchis ha elegido el equipo forense de momias del Manchester Museum para que investigue lo que podrían ser los restos de Alejandro. Ya está. Ya está. Si nos trajeran el cuerpo de Alejandro, le daríamos el mismo tratamiento que damos a las demás momias. Es decir, le haríamos radiografías y efectuaríamos una exploración con endoscopios para no dañar los restos. Tomaríamos muestras de tejido que usaríamos para identificar enfermedades y poder descifrar el ADN de la momia. Y posiblemente, el grupo sanguíneo. En el caso de Alejandro, sería muy revelador poder analizar su hígado, porque las fuentes escritas han documentado el exceso de bebida. Siempre polémica, Liana Subalchis tiene su propia teoría sobre la muerte de Alejandro. Algunos autores antiguos aseguran que murió envenenado. El veneno llegó desde Macedonia. Es de sobras conocido que el arsénico se ha usado desde la antigüedad. Y el examen del cabello de los cuerpos, conservados largo tiempo, suele revelar si la muerte fue debida al envenenamiento por arsénico. Abundan las estatuas y otras reproducciones de Alejandro. Se dice que, aunque era de pequeña estatura, tenía una complexión elegante y bien proporcionada, piel blanca y un olor agradable. Tenía la mirada clara y se sonrojaba con facilidad. Pero, ¿nos permitiría el hallazgo de sus restos mortales hacernos una idea exacta de su aspecto? Si tuviéramos el cráneo de Alejandro Magno, podríamos analizarlo tal y como hicimos con el de su padre, Filipo II, de Macedonia. Y en el caso de Filipo, como había sido incinerado, lo que hicimos fue reconstruirle la cara, lo que puede hacerse gracias a mucha investigación médica. De modo que, si este fuera el cráneo de Alejandro Magno, sacaríamos un molde de yeso. En ese molde introduciríamos estaquillas en 21 puntos, como se ve aquí. Empiezan a reconstruirse los labios y después se le añade tejido subcutáneo para obtener la cara terminada. Y tendríamos así una cara que todos sus soldados reconocerían. Sería apasionante. Estoy en Tesalónica, en el área macedónica, al norte de Grecia, el territorio de Alejandro. El día nacional sirve para ilustrar una nueva expresión de orgullo griego. Hace menos de dos siglos, los griegos acabaron con 500 años de dominio turco. Están muy orgullosos de Alejandro Magno. Como el rey Arturo para los británicos, el espíritu de Alejandro está dormido, no muerto. Y los expertos actuales pueden extraer mucha información de cuerpos como este. Dice que la importancia de Alejandro supera las fronteras de Grecia y que se trata de una figura mundial. Compartir su entusiasmo me permite comprender mejor por qué se siguen tanto los progresos del Iana Subalcis. Poseer el cuerpo de Alejandro ha sido siempre vital, en especial durante la lucha de poder que siguió a su muerte. Hoy en día seguiría siendo una reliquia importante y si se encontrara, los sentimientos nacionales se incrementarían. Dicen que si se encontraran sus restos en Sigua, deberían traerse a Grecia para enterrarlos aquí. ¿Dónde están pues sus restos? Mi búsqueda me ha llevado al delta del Nilo, a la ciudad egipcia de Alejandría, la más importante de las muchas ciudades que Alejandro fundó y a las que dio nombre. Según los relatos fidedignos que existen, sabemos que el cadáver de Alejandro estuvo expuesto aquí desde poco después de su muerte, en el 323 antes de Cristo, durante casi 600 años, y para los científicos este es un buen lugar para poder encontrarlo. El problema es que Alejandría no ha dejado nunca de ser una comunidad viva, vibrante, de modo que la ciudad actual ha ido creciendo sobre la antigua, y debido a que la ciudad griega y la romana están ahora a tanta profundidad, no se ha excavado nunca como es debido. Pero de vez en cuando algún descubrimiento fortuito ha permitido entrever el mundo antiguo escondido bajo este pavimento. Este laberinto de cámaras funerarias que los arqueólogos egipcios están drenando fue descubierto hace 100 años, cuando un burro y un carro se cayeron en él, y yo mismo tuve la sensación espantosa de hundirme cuando me perdí un rato en él. Estos descubrimientos fortuitos alimentan los sueños de los entusiastas griegos, empeñados en recuperar el cuerpo de su querido Alejandro. Esta es una de las catacumbas romanas que se utilizaban cuando se pierde la pista de los restos de Alejandro. Esta es la cámara funeraria, custodiada por unos aterradores demonios egipcios vestidos de legionarios romanos. Y aquí, los tradicionales dioses faraónicos supervisan los ritos funerarios. Pero, ¿puede arrojarse más luz sobre el misterio de su paradero? Bueno, existen unos cuantos documentos históricos que nos revelan más cosas. Parece que el cadáver de Alejandro fue transportado a Alejandría para ser expuesto de modo parecido a Lenin, rodeado de los cadáveres de sus sucesores macedónicos al trono de Egipto, los Ptolomeos. Lo único que sabemos sobre su supuestamente espléndido mausoleo es que en su superficie había una pirámide que recordaba la majestuosidad de los grandes faraones egipcios. Bajo la pirámide se encuentra su cadáver momificado, y la gente lo ha estado buscando aquí, en las tumbas ptolomaicas de Alejandría. Sabemos que, como este magnífico ataúd de oro de Tutankamón, el sarcófago original de Alejandro también era de oro macizo. Pero uno de los últimos Ptolomeos, escaso de dinero, sustituyó a esta versión de oro por otra transparente, probablemente de alabastro. Lo que ocurrió después de la última visión documentada del cadáver, el año 215, son conjeturas. Una opinión muy extendida es que tanto la tumba como el cadáver se incendiaron durante la revuelta que tuvo lugar entre el 270 y 280, o que estaba en la parte de la ciudad cubierta ahora por el mar. Pero supongo que también podría ser que su mausoleo permaneciera intacto hasta el triunfo del cristianismo en el siglo IV. No sé si es demasiado descabellado pensar que sus devotos paganos ocultaron el cadáver en una cámara como esta en Alejandría, para evitar el fervor antigentil de los cristianos locales. O incluso que lo llevaran a el Maraki en Siwa. Aunque el oasis de Siwa está muy lejos de Alejandría, en él encontramos a un emperador cristiano romano acabando con los últimos vestigios de un culto a Alejandro, 800 años después de su muerte. Y hoy en día, la prensa internacional observa expectante los últimos acontecimientos que se cuecen en este oasis. En medio de un calor abrasador, Liana Subalcis mantiene obstinadamente su afirmación de que esta es la última morada de Alejandro. Sabemos que Alejandro había expresado su voluntad de ser enterrado en Siwa. Y no era la voluntad de una simple persona, era la voluntad de un rey y de un dios. Observamos muchos hallazgos en Siwa, la estrella de ocho rayos. El descubrimiento de los dos fragmentos que forman esta estrella es para Liana una prueba clave. Según afirma, se parece a la estrella real de ocho puntas de Macedonia. Sí, podría tener ocho puntas, pero a mí me parece que carece del eje de simetría necesario para que fuera una estrella. Y también están las inscripciones recientemente descubiertas que, según ella, demuestran que se trata de la tumba de Alejandro y que, además, aseguran que Alejandro fue envenenado. Los expertos cuestionan este punto. Dicen que no está escrita la palabra veneno y está aquí. Ioi. Ioi. Pero es un nombre de persona en latín. Servius. Servius Sulpicius. No, no. Forma parte de un... No, 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 no. Es Ioi. No es ningún nombre. Ioi es veneno. ¿Puede decirnos entonces por qué es fascinante? ¿Qué cree que significan estas palabras que aparecen aquí? ¿Qué significan? Sulpicius, por supuesto, es un hombre romano, pero le dije que tuviera paciencia y lo sabría todo. Espero que muy pronto. Bueno, ¿qué me pareció esta superestrella de la arqueología? Es sin duda una mujer encantadora y tengo que decir que admiro su entusiasmo y su chispa. El problema es que, precisamente, estas cualidades la convierten en lo opuesto a una investigadora imparcial. La mentalidad de Bunker en el Maraki ha conllevado que no se diera a conocer indicios vitales que permitirían a los expertos más destacados hacer aportaciones al debate. Hablar con ella se convierte en el juego del gato y el ratón, pero lo que he oído no me anima a esperar un descubrimiento inminente de los restos. Para poner un ejemplo preciso, afirma que una de las inscripciones insinúa que Alejandro murió envenenado. Pero los especialistas en griego reconocerían con facilidad que la palabra veneno parte de la palabra serbius, un nombre romano corriente. Liana Subalchis, como otros antes que ella, cree sentir el poder de estar cerca del cuerpo de Alejandro, pero como ocurre siempre en esta búsqueda, nunca sabes qué va a pasar. El jefe del Consejo Superior de Antigüedades Egipcio no descarta este lugar. Debería haber algo perteneciente a Alejandro en Alejandría, pero no hay ninguna duda de que también debería haber algo suyo en Siwa. No encontramos las momias en las tumbas de los reyes en Egipto, en el Valle de los Reyes. Encontramos las momias depositadas en otro sitio, de modo que no es necesario encontrar la momia, sino estar por lo menos seguros sobre los textos. ¿Qué ha encontrado pues Liana Subalchis? Un estudio del famoso arqueólogo egipcio Ahmed Fakri documenta un pequeño templo dórico en el Maraki, y esto es lo que Liana Subalchis parece haber redescubierto. Pero los expertos que han analizado sus detalles arquitectónicos sugieren que es por lo menos un siglo posterior a la muerte de Alejandro. De hecho, puede que con sus hallazgos Liana Subalchis descubra, sin proponérselo, a quien se adoraba realmente en él. Este fragmento contiene la palabra diosa en griego, Theas, seguida de dos letras, seguramente del principio del nombre Isis. De modo que puede que se trate de un templo antes desconocido dedicado a la diosa egipcia Isis, sin relación alguna con Alejandro. A pesar de lo fascinante que es la búsqueda de la tumba de Alejandro, los académicos empiezan a percatarse de que hoy en día, para nosotros, hay algo mucho más importante que sus restos. Es la verdad sobre su vida, que puede resultar apasionante. Considero a Alejandro una figura muy parecida a la de Hitler. Cabalga sobre su fantástico caballo blanco, como un símbolo de control de todas las fuerzas irreductibles del mal. Creo que debía de ser un joven bastante agresivo y salvaje. A pesar de estos puntos de vista tan contradictorios, sabemos que al final de su vida, particularmente espectacular y triunfante, él y sus súbditos creían que era un ser divino. Y los expertos afirman que la secuela de este nuevo fenómeno ha influido en muchas de las religiones del mundo hasta la actualidad. ¿Podría ser cierto? Bueno, en primer lugar tenemos que buscar los aspectos de su vida que llevaron a Alejandro a creer que era un dios. Ya antes de que naciera Alejandro, su familia estaba envuelta en un aura sobrenatural porque afirmaba descender del mítico Heracles, un griego majestuosamente fuerte que se ganó un lugar entre los dioses tras una vida llena de hazañas heroicas. Sus antepasados vivían en las colinas de las montañas del norte de Grecia. En esa época los griegos del sur, más sofisticados, consideraban que los del norte eran primitivos e idólatras. Y se dice que la madre de Alejandro, Olimpia, dirigía ritos sobrenaturales y participaba en ceremonias orgiásticas en estas montañas. Estas inclinaciones de Olimpia ofendían al rey Filipo, su marido. Estas actividades ocultas chocaban con el serio estilo de vida militar del rey y también daban lugar a rumores, que sin duda Alejandro oía y que decían que su padre no era otro que el dios griego y egipcio, Zeus Amón. La educación de Alejandro en un palacio plagado de magia y de culto a los antepasados podría muy bien haber favorecido una beta mística y dado pie a que más adelante creyera que sus logros revelaban su propia divinidad. Alejandro demostró enseguida ser un brillante líder militar. Dirigía a su ejército desde la vanguardia, desde donde lanzaba los ataques de la caballería. Era un hombre muy valiente y ejemplar. En la importante batalla de Isos derrotó a un ejército persa muy superior en número e incluso lanzó un ataque al mismo rey Darío que se vio obligado a huir del campo de batalla. Sin embargo jamás dañó ningún santuario. Sus conquistas se intensificaron y cada vez abarcaban más parte del poderoso imperio persa. En los tres primeros años de campaña había reunificado toda Grecia, expulsado a los persas de Asia Menor y conquistado Judea. Se dirigió entonces hacia el norte de África donde iba a encontrarse por primera vez con una civilización importante varios siglos más antigua que la suya. Alejandro llegó a Egipto el año 332 a.C. y lo liberó de los odiados persas. Egipto había percibido el fuerte poder que desprendía la figura de Alejandro y este a su vez iba a aprovecharse del valor de los dioses egipcios. Dos hileras de carneros señalan la entrada al inmenso templo de Amón en Tebas. Este dios sería importante en la vida de Alejandro. Para los egipcios Amón era el padre de la creación. Los faraones gobernaban por voluntad suya y se lo agradecían añadiendo más cosas a este extraordinario complejo. En el corazón del templo vemos al mismo Alejandro asumiendo el papel de faraón semidivino que brinda ofrendas piadosas a Amón, el dios del que había aprendido cosas de niño. Los jeroglíficos dicen, Alejandro es rey del sur y del norte, elegido de Amón y querido por el dios Sol Ra, hijo del sol, señor de los amaneceres. Había un templo dedicado a este culto muy frecuentado por los griegos, el oráculo de Amón, en el desierto occidental de Sigua. Alejandro interrumpió su campaña implacable contra los persas para dirigirse a él. Parece que deseaba preguntarle irremesiblemente a este famoso oráculo si era realmente hijo de Amón. El viaje a Sigua no era fácil y para alguien en mitad de una larga y peligrosa campaña militar, esta importante desviación en el desierto era estratégicamente arriesgada y sin duda insensata. Incluso ahora al viajar en la relativa comodidad de un vehículo, el trayecto revela lo alejado que está este oasis sahariano. Hemos avanzado hora tras hora por el desierto abrasador y vacío y no puedo evitar pensar que si tenemos una avería lo pasaríamos muy mal. El historiador griego Diodoro escribe, pasados cuatro días el ejército se quedó sin agua y los hombres de Alejandro sufrieron una sed terrible. Estaban desesperados y temían por sus vidas. Pero afortunadamente para demostrar que tenía a los dioses de su lado, se produjo una fuerte tormenta y vieron por fin las aguas azules de Sigua. Sigua sigue siendo en la actualidad una comunidad extraña y aislada. El pueblo me recuerda a una especie de hormiguero, con partes vivas y partes fosilizadas. El antiguamente famoso oráculo de Amón se encuentra en lo alto de un afloramiento rocoso. Los viajeros se acercaban a él inquietos, ya que su futuro iba a ser desvelado. Los griegos identificaban la presencia divina del templo, el dios Amón, con Zeus, su dios más poderoso. Cuando el peregrino llegaba finalmente a lo alto del montículo, se acercaba al templo. El historiador romano Curcio afirma que cuando Alejandro llegó, los sacerdotes y las mujeres locales lo recibieron cantando himnos a Amón. Cuesta imaginar el aspecto que tendría el dios Amón, pero parece haber adoptado distintas formas. Sobre todo, la del viento invisible y poderoso que agita las tormentas de arena alrededor del oasis. Y la de un carnero que se aparecía a los viajeros perdidos y los guiaba hasta ahí. Y había una piedra insólita. Hay quien dice que era un meteorito, quizás como esta reproducción. Tenía esmeraldas incrustadas para resaltar la gloria de Amón. Y se afirma que se paseaba este objeto divino alrededor del templo en un barco dorado. Lo que sucedió después es un misterio, porque el sacerdote profeta estuvo a solas en el Santa Sanctorum con Alejandro, y éste se llevó a la tumba las palabras secretas del dios. Pero su contenido se desprende del relato de Plutarco sobre lo que ocurrió la siguiente vez que Alejandro se expuso a un gran peligro con su ejército. Dijo una plegaria que implicaba que creía que era el hijo de un dios. Gritó, escuchad dioses, si realmente soy hijo vuestro, ayudadnos ahora al entrar en combate. Desde Egipto, Alejandro y su imparable ejército se dirigieron hacia el este, hacia lo que hoy en día es Afganistán. En Pakistán se enfrentó a unos aterradores elefantes. Esta moneda muestra a Alejandro atacando a uno de ellos. Y en esta posterior, de Egipto, aparece con los rasgos característicos del elefante, lo que implica que ha adquirido el poder de este animal. En apenas trece años, había vencido por completo a los persas y controlaba el imperio más grande conocido hasta entonces. Una riqueza incalculable empezó a llegar a Macedonia. Hasta las monedas eran entonces de oro. Como los macedonios eran el pueblo dominante, aumentó la creencia de que su líder era más que un hombre, que en realidad los dirigía a un hombre dios, y buscaban formas cada vez más extravagantes de reflejarlo. El arquitecto griego Dinócrates se aseguró un lugar en la historia de las obras públicas desmesuradas al proponer a Alejandro que todo este monte griego, Azos, fuera esculpido para representar a un hombre, es de suponer que el propio Alejandro. Como Gulliver, la figura habría tenido dos inmensas manos extendidas. En una estaría una ciudad entera, mientras que de la otra fluiría una cascada como si estuviera en libación perpetua a los dioses. Según el escritor Vitruvio, Alejandro, aunque encantado, rechazó la idea por motivos prácticos. En Azos no hay tierras de cultivo. Pero en este creciente ambiente de adulación extrema, el joven conquistador podría haberse convencido de que sus obras habían revelado que era divino. A medida que Alejandro se acercaba al final de su vida, se veía cada vez más como un dios. Los escritores antiguos sugieren que ordenó que todos sus súbditos lo adoraran. Los visitantes tenían entonces que postrarse ante él para honrarlo. Pero todo esto terminó de una forma prusca y prematura. Alejandro murió en Babilonia a los 32 años, mientras planeaba nuevas conquistas. Mientras se hacía muerto, la impresión y la consternación cundieron en su séquito. ¿Había muerto por culpa del alcohol, de unas fiebres o acaso sus envidiosos rivales macedonios lo habían envenenado? Quien poseyera sus restos sería considerado su heredero y los generales macedonios se prepararon para llevarlo de vuelta a Grecia, a pesar de que Alejandro había expresado en su lecho de muerte el deseo de ser sepultado en Sigua. Un enorme templo con ruedas, cuya construcción llevó dos años, alojó y transportó sus restos divinos. Tirado por 64 mulas y precedido por una legión de constructores de carreteras, recorrió todo su imperio. Los habitantes de las ciudades y de los pueblos por los que pasaba le rendían homenaje como si se tratara de un dios. Cuando la procesión recorría Siria, Ptolomeo, amigo íntimo de Alejandro y gobernador de Egipto, la secuestró y la desvió hacia el Nilo. Pero al final hasta Ptolomeo ignoró la última voluntad del rey y llevó el cuerpo a la nueva capital egipcia, Alejandría. De la muerte del Alejandro histórico surgió algo nuevo y duradero. Para los griegos, los superhombres y los salvadores divinos de su mítico pasado se habían personificado por fin en forma humana. Ya mientras vivía, y de una manera más potente después, fue surgiendo la idea de que Alejandro había sido el elegido por los dioses, que le habrían enviado a desempeñar una misión en la tierra durante un periodo limitado de tiempo, y que a su muerte regresaría de nuevo junto a las divinidades. La gente de su entorno inmediato, sus colegas, sus generales, lo veían sin duda como alguien distinguido por lo divino. Una de las personas de su séquito cuenta historias sobre cómo el mar, cuando avanzaban a lo largo de la costa en el sur de Turquía, se inclinaba ante él para rendirle homenaje. Para los griegos, la divinidad no era una cuestión de bondad o santidad supremas, sino de un poder formidable e invisible, que si podías acceder a él con los rituales y los sacrificios adecuados, podía conferir grandes beneficios. Cuando sus sucesores se repartieron su fragmentado reino, utilizaron la figura de Alejandro, es decir, su imagen y su idea de que los reyes son dioses que pueden adoptar formas distintas. Sin duda, el máximo ejemplo de que los herederos de Alejandro se consideraban dioses se encuentra aquí, en las remotas montañas del este de Turquía. Un camino serpentea hacia un inmenso mausoleo situado en la cumbre del monte Nemrut. El creador de este lugar fue el rey antíoco primero de Comagene, cuya cabeza cayó de su trono ahí arriba. Dominó la región hará unos dos mil años. Este lugar lo dice todo. Esta escultura a la que le falta la cabeza representa a Antíoco en lo más alto, en el techo del mundo, en el umbral mismo del cielo. Al situarse a sí mismo entre los dioses, junto a la diosa de la abundancia a un lado y Apolo al otro, Antíoco nos está manifestando que él se considera uno de ellos. Y aquí se nos muestra estrechando la mano del dios Apolo a su misma altura. Veamos ahora la inscripción de la parte posterior de las estatuas, donde Antíoco expresa, con sus propias palabras, sus creencias religiosas. El uso de la gramática permitió que sus más profundos pensamientos cobraran vida. Aquí aparecen su nombre y sus títulos en nominativo, lo que significa que él es el sujeto. Y aquí hay un verbo en primera persona que significa hice, con lo que está certificando que hizo todas estas cosas. Y este verbo está en presente, horas o veis, lo que significa que estaba vivo cuando se escribió el texto. Y aquí está el antiguo pasaje en griego, Antíocos Theos, con lo que está diciendo que es un dios. Podría pensarse que el impacto de Alejandro llegó a su cota máxima en estas montañas, pero sus conquistas no se detuvieron aquí, sino que se extendieron miles de kilómetros al este, hasta la India, donde su llegada conllevó cambios tan espectaculares como estos, especialmente en la forma de pensar. Y lo mismo puede decirse del sur, en la tierra del judaísmo, donde la influencia de Alejandro provocó una transformación de las actitudes judías en los años que procedieron al nacimiento de Cristo. La asimilación de ideas griegas como consecuencia de Alejandro, lo que se llama helenización, dio lugar a que todo el mundo conocido se convirtiera en un crisol de ideas religiosas. Las investigaciones actuales revelan por primera vez que Alejandro influyó, sorprendentemente, en las religiones de India, el Islam y el cristianismo inicial, y en aspectos clave del judaísmo. Surgió una nueva especie de líder judío, un maestro o rabino, basado en la idea de las escuelas filosóficas griegas. Aquí, junto a la zarza ardiente, está el gran héroe judío Moisés, con una túnica de estilo griego. En el suelo de esta sinagoga vemos el dios sol pagano grieco, Helios. Detrás de la cabeza tiene un disco y unos rayos que representan el sol. Y de nuevo, con destellos de luz, para realzar su resplandor divino, aparece Antíoco VI, un sucesor de Alejandro en Siria, que asume la idea de ser divino. Estos reyes sucesores fueron más allá. Un rey sirio posterior, Demetrio III, se autodenomina Zeus y Soter, dios y salvador. Cuando los romanos se convirtieron en el poder imperial después de los griegos, decidieron que, como Alejandro, ellos también eran reyes divinos. Aquí, Augusto se autodenomina Divifilius, hijo de un dios. Y al principio del cristianismo, el emperador Nerón fue un paso más allá al lucir una corona con rayos para sugerir su divinidad. Y aquí, en este antiguo mosaico que aparece debajo del Vaticano, adornado con los mismos destellos solares que usaban los emperadores romanos, vemos al líder del cristianismo, religión que empezaba a surgir entonces Jesús. Los cristianos suelen creer que Jesús era naturalmente divino, y que los primeros cristianos no tuvieron que interpretar su divinidad, sino que sólo documentaron lo que habían visto de él. Aunque la corriente principal de la teología sigue destacando los precedentes del Antiguo Testamento para la fundación del cristianismo y sostiene que a la muerte de Jesús ocurrió algo bastante inusual, el polémico doctor Barton Mack no cree que el Jesús de la iglesia inicial procediera de la tradición judía. Los reyes de Israel, como eran vistos, descritos y elogiados en documentos históricos posteriores, no eran considerados divinos. Así que la idea de divinidad, y especialmente de una figura divina real, universal, no procede de la tradición israelita. Su solución radical es buscar en otra parte la inspiración de un Cristo como el que tenemos hoy en día. Esta fascinación por Alejandro se debe a que tenemos por primera vez la idea clara de un hombre divino, y a la vez que tenemos esta historia maravillosa de Alejandro, ocupando la mentalidad de la época. Tenemos la escritura de los evangelios sobre Jesús, con unas similitudes sorprendentes. En pocas palabras, el doctor Mack hace la afirmación revolucionaria de que la naturaleza fundamental de Cristo, como hombre y como Dios, proviene de la tradición griega de la divinidad de Alejandro. Por supuesto, el mensaje de Jesús, a diferencia de su imagen, era nuevo, y se basaba en la no-violencia y en el amor a Dios. Miles de kilómetros al este, otro maestro con ideas parecidas iba a recibir el mismo tratamiento que Alejandro. Según el budismo antes de Alejandro, Buda era básicamente una figura filosófica parecida a Platón o a Sócrates. No había surgido como una figura sobrehumana, de tipo divino. Y en los primeros dos siglos de nuestra era, aproximadamente, el budismo experimenta una importante transformación, en la que Buda es elevado de un simple ser humano a un super hombre, o podría decirse que a un Dios, en cierto sentido. Estas estatuas proceden de la parte de India que Alejandro conquistó y que, posteriormente, conservaron sus conexiones con el mundo occidental, de modo que sus figuras muestran a Buda con un halo divino y con túnicas de tipo griego y romano. Lo mismo ocurre con el hinduismo más o menos en la misma época. Empiezan a producirse imágenes que muestran a las deidades hindúes sujetando armas, por ejemplo, una vara de mando, cosas todas ellas relacionadas con Heracles. No sabemos el impacto directo de Alejandro como individuo en estos hechos. Sabemos que Alejandro adoptó características divinas como consecuencia de su conquista de Egipto y de diversas partes de Asia. Y parece haber sido una corriente de cambio en las actitudes religiosas, con la necesidad de alguna clase de ser sobrehumano, alguna clase de superhombre que pudiera salvar a la humanidad. Finalmente, las civilizaciones de Egipto, Grecia y Roma desaparecieron y gran parte del pensamiento clásico se perdió cuando Europa se sumió en la Edad Media. Pero no todo se perdió, florecieron historias sobre Alejandro. A la Europa medieval le encantaba su historia, novelada e irreconocible. Alejandro, con el aspecto de un caballero medieval, se usaba como modelo de virtud, valentía y, sobre todo, de alguien que viajaba hasta los confines de la tierra para luchar contra bárbaros lejanos. Alejandro, por supuesto, no solo se encontraba con personas normales, personas como él. Se encontraba también con fenómenos como personas con un ojo en medio del pecho y un vello público largo y extraño. También se encontraba con gente salvaje, gente peluda, pueblos que eran la némesis de la cultura, todo aquello que la gente de estas cortes no era. No iban bien vestidos. Algunos ni siquiera iban vestidos. Los autores de estas novelas usaban la figura heroica de Alejandro para describir sus visiones cada vez más fantásticas y extrañamente proféticas. También tenía ese deseo de ir al cielo. Y esta ilustración muestra cómo lo hizo. Suspendido en las alas de unos grifos hambrientos que se elevan, de modo que la jaula está donde está Alejandro. Asciende hacia el cielo mientras estos animales fabulosos tratan de apoderarse de su hígado. Descendió después al mar en un barril de cristal, a través del cual podía ver los monstruos de las profundidades. Puede parecer extraño que los cristianos medievales aceptaran y consideraran un dechado de virtudes a una figura tan marcial como Alejandro. Pero no debemos olvidar que el cristianismo medieval era también una religión muy militarizada. Las cruzadas promovían un cristianismo que utilizaba la violencia en sus conquistas. Usaban la espada, no difundían el amor al prójimo. Mil años después de la muerte de Alejandro, Mahoma, un profeta de la península arábiga, fundó el Islam. A diferencia del hinduismo y del budismo, las primeras generaciones de musulmanes sentían el impulso de expandir el mundo islámico con la espada. Y desde sus inicios en la Meca, el Islam conquistó pronto un vasto imperio santo, tan grande como su predecesor romano. La impresionante ciudadela árabe de El Cairo, que contiene la espléndida mezquita de Mohammed Ali, resalta la sofisticación y el poderío militar del Islam. Las investigaciones recientes de algunos historiadores están sacando a la luz una importante fuente de inspiración de sus conquistas militares. Los primeros escritos árabes sugieren que el ejemplo que seguían en esta expansión armada del reino de Dios en la tierra, no era otro que el de Alejandro Magno, al que consideraban un genio militar. La primera aparición de Alejandro en la literatura árabe se encuentra en el Corán. Alejandro, por supuesto, no figura con ese nombre en el Corán ni en los demás escritos árabes antiguos. El nombre que recibe es Yul Karnein, que significa el de los dos cuernos en árabe. Es un nombre que adquiere debido a las imágenes que lo muestran con los cuernos de carnero de su supuesto padre, el dios Amón. Esta es una imagen única. Representa a Alejandro Magno visitando la Kaaba, en la Meca, la sagrada piedra negra situada en el centro de la ciudad más santa del mundo islámico. Ninguna imagen podría expresar con mayor claridad lo muy en serio que los pensadores y escritores musulmanes se tomaban a Alejandro en el mundo medieval. Así pues, parece que muchas de las religiones, como las conocemos hoy en día, deben bastante al legado de Alejandro. Termino como empecé hace tantos meses, buscando el lugar donde reposan los restos de Alejandro Magno. De nuevo en Egipto, Alejandría sigue siendo una ciudad misteriosa. En épocas remotas, este pozo era utilizado para introducir los cuerpos sin vida en las catacumbas de Comel Sugaza, situadas aquí debajo. Creo que en este laberinto de cámaras funerarias medio sumergido bajo la actual Alejandría, estoy lo más cerca que voy a estar nunca del cadáver de Alejandro. Pero nunca se sabe qué aparecerá. La construcción de una nueva biblioteca ha quedado interrumpida debido a nuevos hallazgos y se está planeando excavar el lugar de la antigua mezquita de Zoul Carnain. Y Liana Suvalchis sigue excavando, segura de que está a punto de descubrir a su querido Alejandro. No deja de encontrar detalles. Como estas estrellas macedonias en los vestidos de las mujeres. Y en los anillos. ¿Y cuáles son los secretos de estas extrañas danzas circulares que según se dice derivan del culto a Amón en tiempos de Alejandro? Y asegura que el tocado de los niños imita la forma del casco del ejército de Alejandro Magno. Cuando haya muerto, me gustaría que esparcieran mis cenizas en este área del desierto, cerca de Alejandro. ¿Qué he averiguado sobre Alejandro al final de mi búsqueda? Da la impresión de que los escritores de cualquier época lo han ocultado tras una cortina de humo. Sobre Alejandro se ha dicho y escrito de todo. Ha sido ensalzado como la más noble de las personas y vilipendiado como el más cruel de los déspotas. El extraordinario éxito militar de este conquistador errante y el consiguiente poder divino que ostentaba parecen haber alimentado en nosotros la necesidad universal de un héroe que trascienda de algún modo nuestras limitaciones humanas. Y como murió joven, estos logros no se vieron empañados por el paso del tiempo ni la decadencia física. El mito de Alejandro permanecerá entre nosotros para ser convenientemente utilizado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video